Padrinos, ¿cómo están? Les saluda aquí el Andrés. Bienvenidos a un retro review de modelo Trigo 2.0 2020 versus Bohemia Waze, de aquella edición del 2018, ya que no pude conseguirla. Les explico el por qué. Bienvenidos a este retro versus. Comenzamos. Padrinos, ¿cómo están? Les saluda aquí el Andrés. Les traigo una recapitulación acerca de este versus que se me surgió. Digo, ¿por qué no hago la? Si ya hicimos en el Armageddon, ¿qué tal la nueva 2.0 contra la cerveza Bohemia Waze? Pero bueno, les dejamos las dos comparativas. Al final del video les explicaré por qué lo hice de esta manera. Y empezamos con modelo Trigo y en retrospectiva, lo que es en junio del 2018, por ahí la Bohemia Waze, que todavía se puede encontrar, lo puedes adquirir en actual precio 18 o 19 baros más o menos. Y bueno, corrigiendo datos, vamos a comenzar los análisis individuales. Continuamos. Padrinos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pisteenlo con Andrew. Bienvenidos a modelo Trigo edición 2020. La Trigo 2.0 o será la misma con nueva cara. Vamos a descubrirlo. Padrinos, ¿cómo está? Les saludo aquí el Andrés, trayéndoles este review lo más pronto posible que pude. Apenas ayer, ayer salió. Siendo es que ayer. Y pues bueno, es una cerveza Whitbeard, un modelo. La Trigo. Y al parecer, creo que sí es la 2.0. ¿Por qué diferencia? Estoy aquí checando. Que pues tiene 4.7 por ciento grados de alcohol, que tiene notas a cáscara de naranja y un poquito de cilantro para darle ese toque cítrico. Y bueno, se puede maridar con quesos, pescado, así como también puedes checarlo para acompañarlo con ensaladas. Vamos a ver qué procede. A diferencia de la versión original, que era la más poderosa en su momento, puede que lo encuentres muy rara vez, la edición original. Porque esa sí, este, tenía 5.4, era la versión modelo más poderosa hasta ese momento de las modelos. Vamos a checarlo a fondo, padrino. Un color, pues, dorado. Pues sí. Y bueno, pues vamos a ver que esta receta es belga. Nace ya en 1445. Whitbeard es una cerveza blanca. Y vamos a checarlo y la distingue por las cervezas brillantes, cítricas y que aportan. Y bueno, como no es un canal de ser catador mamulcito, vamos a probarla. Con un precio de lanzamiento de 17 baros, si tienes una botella o te cobran el importe de 5 baros, dependiendo, ya hay una oferta de lanzamiento de 2x31 baros, ahí en los modelos de arano. Vamos a checarlo, padrino. Tiene esos toques a, al olor a, leve, a cáscaras de, naranja. Vamos a ver. Mmm, nada mal. Se nota más el cilantro al final, yo cuando lo degustas en la, en la lengua. Y si este, tiene esa, esa sensación de que, Mmm, leve a, leve a naranja. Tienes que olearla. Es un poquito muy refrescante, al pasarlo, suave, al final con esas notas. Se acerca un poco al, al sabor a pan, no tanto. Al trigo, pues bueno, ese es el trigo, es cierto. Y leve, al final, al cilantro. En sabor, si difiere del otro. Si ustedes recuerdan que, recapitulando, la temporada 4, cuando fue el, el primer aniversario, ahí, bueno, se acuerdan que tenía unas líneas, en la edición número 1, unas líneas de trigo, que había que agitar, sobre todo, para que en la versión 1, es diferente. Es una cerveza, te va a gustar. No es, no es amarga, es muy buena. No es tan fuerte como su primera versión. Lo compensa con una, ligera, ligera variación. Si, si está buena. Si, para que alegres. Y ya. Una cerveza, que si te va a gustar. Vamos a checar a fondo, otra cosa. Vamos a checar, párenos. Vamos a ver la botella y dirás, ay, para que quieres que atarda en la botella. Huele a naranja, pero... El cilantro igual conserva. Sabe como a pan, por lo que creo. De nuevo, el cilantro al final. Y, ligerillo. Pero, ¿por qué hago esto? Porque no vamos a tener un vas a la mano. Vas a ir a pedir la pistearra y no vas a hacerlo. Por eso lo hago de las dos formas. Porque somos consumidores. Bueno, pero no es una cerveza. Que está rica, la verdad. Pruebala. Si hay mucha diferencia. Si, como innovador. Está deliciosa. Como una innovación. Una buena propuesta. Pero me quedo... Si hacemos un versus, me quedaría con la origina. Pero, está aceptable. Está deliciosa. No tiene pierde. Para aquellos que se perdieron la versión número uno. Si la pueden encontrar todavía, háganlo. Porque fue la modelo más fuerte de todas. Ahora, quisiera comentarles que... Los que son nuevos aquí... Puede entrar como... Armageddon War. Armageddon War. No. Esto ya es después. Pero bueno, padrino. Está aceptable. Está deliciosa. Eso sí. 4.7% de grados de alcohol. Y lo puedes disfrutar. Chécalo. Date una oportunidad. Si te perdiste. Adelante. Es la... Es buena propuesta. Por el otro lado. Si tienes la oportunidad de probar la primera versión. Consígalas. Porque dudo que la vuelvan a sacar. Esta sí se va para largo. O esperamos que eso quede. Y bueno, padrino. Espero que te haya gustado. Padrino. Espero que te haya gustado. Comparte y dale like. Una propuesta interesante. Esta sí es la versión 2.0. No es... Sí es diferente de la primera. Las notas cítricas. Trigo. Cilantro. Y... Ese... Ese... Esa diferencia. El grado baja del alcohol. Pero a usted ve. Muy buena propuesta. Date una oportunidad. Para irnos a darle like. Comparte. Nos estaremos viendo para la otra. En los últimos capítulos. De esta temporada número 15. Ahí te ves padrino. Arro. Que onda padrenos. Como están. Les saluda el Andru. El Andrés. El Andru. Comenzamos con Bohemia Weizen. La primera cerveza de trigo en México. Que onda. Comenzamos más. Padrenos. Como están. Les saluda aquí el Andrés. El Andru. Aquí presentándoles una de las cervezas de mayor categoría. Si se acuerdan. Uno del ranking de la tercera temporada. El último capítulo. Esa fue una de las cervezas de mayor porcentaje de grados alcohol. Con 5.7 grados alcohol. Nace Bohemia. La Weizen. Significa. Bueno. Es una marca. Una marca exclusiva. No sé qué significa Weizen. Pero bueno. Total. Es la primera cerveza de trigo. Presentada ya por agosto de 2009. Por su cerveza sería Cuauhtémoc Moctezuma. En la cual está hecho a base. Pues de trigo. Lúpulo Montham. Y cáscara de naranja. Y bueno. Padrenos. Pues. Como es catalogado. También ha sido exclusivo. Durante su año de lanzamiento. Allá por el año del 2009. En algunos centros exclusivos. Desde entonces se distribuía en pocas ciudades de la república. Padrenos. Igual queremos comentarlas por ahí. Ustedes pueden disfrutar de esta cerveza. Hay presentaciones de 325 mililitros. Y el Cix en Superama. Que lo pueden comprar. Por un costo cercano a los 100 pesos mexicanos. Vamos a fecha de mayo del 2018. Será cuestión de variaciones. Más allá por Superama. Y presentación individual en Noxo. A un precio de los 17 pesos. Vamos a comentar acerca de esta cerveza de trigo. Considerada como una de las. De mayor porcentaje de grados de alcohol. Vamos a analizarla. Vamos a abrirla. Tiene su horito y todo. Así catalogada como una de las cervezas más finas. En el mundo. Que puede acompañarse con algunos postres finos. Como un país de limón. Y maridar algunos alimentos gourmet. Vamos a analizarla a fondo. Como otras cervezas de trigo. No es la primera vez que pruebo una cerveza de trigo. Lo he probado con otra de la otra casa cervecera. A través de la. Bueno ya la conocen. Vamos a abrirla. Tiene este papelito. Se le conoce como dato curioso. El horito. Vamos a servirnos un poco. Parece que es de un color dorado. Una cerveza siempre se tiene que heladear. Y nunca formar la espuma. Como un dato adicional. Me comentan que las casas cerveceras. Nunca hay que tomar la cerveza directamente de la botella. Dado que el vaso es el temple. El lugar neutro. Para que puedas degustar de una forma más profunda. Los lúpulos. El aroma. El sabor. Y sobre todo. La cuestión del. La cuestión del aroma. Al combinar estos elementos. En un ambiente fresco. Y la cerveza está. Muy congelada. Bueno. Si está congelada. Pues de lujo. Si no pues. Con escarcha. Bueno. Les dejo. Un momento. Veamos. Al ser una cerveza de trigo. Es. Suave. Fresco. Y muy ligerito. Al final. Vamos a probarlo nuevamente. Porque es que aquí es. Muy distinto. No es. No sientes el amargor de una cerveza de trigo. Podría comentarte que es una. Forma. Tiene lo suyo. Porque esta cerveza de. De trigo. No es tan. Amarga. Está suavecita. No suavecita como otras de la misma casa. Que sería superior. O la misma carta blanca. No. Es una. Tiene un sabor gourmet. Un sabor. Tan ligerito. Al final. No es seco. Ni tampoco refrescante. O sea. Refrescante cuando la pasas. Pero al final. No te dejes. Como. Sensación de. De frescura. Como. De espuma. Así que se deleita. O se resbala en tu paladar. O tu garganta. Al pasarla. Al contrario. Es como una. Cerveza. Que pasa inadvertidamente. Que estás tomando. Es como si fuera un agua de sabor. Pero. No en el aspecto. No en el aspecto despreciable. No. Que es una bebida. Que la vas tomando. Y es tan tenue. Que no lo sientes. Pero si te pega al final. Ya estoy sintiendo. Los 5.7 grados de alcohol. Un weizen. Fíjate que me sorprendió. No sabía que era. Una bohemia. No me esperaba su sabor. Es tan ligerito. Pero si. Ya siento así como. El. El golpecillo. De que cuando te cala una. El saborcillo. Cuando te sientes ya mareadón. Así como que no. No has comido nada. Que no hay comida en este momento. Por eso para tomarlo. Y se siente como si fuera la hidromía. Vamos a checarlo a fondo. Padrenos. Padrenos. Concluyendo. Esta cerveza. Neta. Pruébenla. Es algo. Es como una perspectiva diferente. La neta. Si tiene su lado gourmet. No me lo esperaba. Pero si. Se acaba de convertir como una. Una fuerte candidata. Dentro de mi top. Top de favoritas. Porque a pesar de que yo soy así como que. Ah. Tan cabrón. Tan. Pinche espartano. Con la Tecate Titanium. O con otras cervezas de carácter fuerte y amargor. O la Heineken. O Estela también. Estas cervezas como que. Es pegadora. Porque si te pega al final. Pero es tan. Fino el sabor. Que si. La neta si es gourmet. Para el paladar. Para un paladar alternativo. Muy exigente. Estaba buscando eso. Lo de la casca de naranja. Pero solamente es al principio que no lo vas pasando. Es refrescante. Pero no es refrescante. Una frescura o amargor. Es tan. Es que es fino el sabor. Es como una ligereza. No tan ligera. Y. No es como una carta blanca. No es como una superior. Que son así. Ah. Ligeritas. No. Este es como un sabor. Finolis. Pero neta. Vale la pena. Si. La neta si. La esta Waysen. Si. Clasifica de un buen rango. La sugeres. Pruébala. Neta. Cúprate una. Dices. Oye. Está buena. Simón. Órale. Pero esta si está. Como que finolis. Y aquí como que una. Unas comidas gourmet bien perrones acá. Bueno. Concluyendo. Cerveza. Le doy un. Si. Cuatro de cinco. De cinco. Casi el cinco. Porque. Igual. Este. Si hubiera caguamas. Bueno. Para comer cerveza finolis. Pues no existen. A comparación de otra cerveza. Que de la otra casa cervecera. Que probé. Este me ha gustado más. Que la otra. Luego. Daré mi opinión. De la línea. De la gama. De la otra casa cervecera. Esta cerveza. Me sorprendió. Si. Ya se ha vuelto. Así como. Un estandarte fuerte. Bueno. Recuerden. Poder unos cinco puntos. Siete grados de col. Compañía. Compañía. Este. Guadalajara. Moctezuma. Originaria de Nuevo León. México. Precios. Diecisiete pesos. A mayo de dos mil dieciocho. Y presentación de seis. De seis botellas. Lo compras en su programa. Cercano a los. Cien pesos mexicanos. Es la cerveza. Hueyzean. Recuerden que bueno. Hay otras variaciones. Nochebuena. Chocolate. Entre otras. Pero esta es la Hueyzean. Cerveza de trigo. La primera cerveza de trigo. Presentada en el año del 2009. Allá por agosto. Padrinos. Espero que les haya gustado. Nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos para la otra. Arre. Y bueno padrinos. Eso fue el retro review. El retro review. De ambos. Contendientes. Aunque. Para veredicto mío. Las ventajas. Y desventajas. De cada una de las cervezas. Vamos a probar la. La modelo. Que estamos usando. El veredicto. Como vieron. En ambos análisis. En su momento. Y todavía. Si la llegas a encontrar. La razón por la cual. Lo hice de esta manera. Es que traté de conseguirla. La verdad. Ya no disponía. De tanto. Recurso. O presupuesto. Para hacer el versus. Créeme. Que hice todo lo posible. Por conseguirlo. Sabes. Retomando. Algunas. Cuestiones. De los análisis. A pesar. Que es una buena cerveza. Tiene tonalidades de pan. Esta modelo. Trigo. La 2.0. El veredicto. Considerando. Los pros. De la. De esta modelo. Trigo. Es. Un precio accesible. 17 baros. Estaba en 21. Creo que. Estaba en 17. Conservó. Salió recientemente. Ya es como parte de la línea. De. Línea. Fija. Al parecer. Y. Bueno. Está estable. Un buen sabor. Tiene 5. 3%. Grados de alcohol. Si no me equivoco. Creo que sí. No. 4.7. Esta es de 4.7. Perdone. Es que la 5.4. La modelo 1.0. Esa si era la. La modelo más fuerte. Desde entonces. Y bueno. Concentrándonos. Para ya no ser largo el video. El. Los. Los contras. Es que. A lo mejor. No sería tan fuerte. Es. Agradable el paladar. Tiene un buen. Es. Le falta ser fuerte. Esos son los áreas de oportunidad. Accesible. 17 baros. No te piden envase. El principio sí. Ya no. Ya está todo chido. Recientemente. Es debutante. La. Una cerveza se reinventó. Digamos. La 2.0. Aunque me gusta más su versión 1.0. Es raro encontrarlo. Creo que todavía lo hacen. Muy. Muy escaso. Bueno. Si hablamos de esos dos versos. Y el principal. La. Cuestión de. Bohemia Waysen. Si todavía. La razón por la que no la pude conseguir. Es que ya no la están haciendo. O no sé si están en este momento. A la hora de subir el video. Realizando. La producción. Pues ya. El siguiente mes. Entrarle con todo. Con noche. Bohemia. Noche buena. Y bueno. Vamos a ver que onda. Si sale. Y bueno. De modelo. Espero también. La. El debut. De la tercera parte. De modelo noche especial. Esperemos que salga. Por eso ya. No ves en septiembre. Ya pocas cervezas. Desarcándose el verano. El otoño. Pues ya. Centrándose. En la producción navideña. Y bueno. De Bohemia Waysen. Las ventajas. Es que tienen. Buen. Buen sabor. En ocasiones. Si tienen la suerte. Que si no. La encuentras. Como sabor a jabón. Con temperaturas tibias. También accesible. 18. 19 barras. Más o menos. Un precio accesible. Botella. No retornable. 5.7. Por ciento grados de alcohol. Si no me equivoco. Y bueno. Es la única desventaja. Es que. En ocasiones. El sabor. Te puede traicionar. Y este es más estable. Digamos que por. Por sabor. Se la lleva. Modelo Waysen. Y eso. Si no lo juegan en contra. Por temperatura alta. Creo. Que no te sabe a jabón. Por. Ser. Por más grados de alcohol. Y modelo trigo. Bueno. Se agradece la participación. Es muy buena cerveza. No es fuerte. Como a todos les gusta. Cada quien. Esta es. 4.7 por ciento grados de alcohol. Dos. Un bar o más o menos. De diferencia. Botella no retornable. Y accesible. En ciertos puntos. Hay veces que en cadenas comerciales. Te venden la caja completa. O con un compendio de. De 12. Nada más vienen dos. Creo que es la nueva presentación. Y bueno. El veredicto. Pues se la lleva. Final. La victoria. Claramente es para. Boimea Waysen. Desde entonces. Si la encuentras. Adelante. No pierdas. Consíguela. Ya no la están haciendo. O ya se están extinguiendo. Y la razón también es que. Las cadenas Oxxo. Ya las van a dejar de vender. Y ya creo que no se persigue. Pues más allá de fondo. Bueno. Pari. No espero que te haya gustado este. Versus retro. Y la razón por la cual. De esa manera. Ya no se están haciendo. Si la puedes conseguir todavía. Y probarla. Checala. Nomás considera. Esos. Esos. Handicaps. La modelo. Pues es más estable. Pero le falta más fuerza en alcohol. Y pues un poquito más de frío. Pero no es tan. O sea. Sabe más a pan. Y es. Más a pan. No más a pan. A pan. A trigo. Pues. En sí. Y la Boimea Waysen. Pues sí. Está más chida. Clarita. Pero si no tienes la suerte. De la temperatura. Por ahí no. Dale like. Nos estaremos viendo para la otra. Bienvenidos a este. Retro. Retro. Versus. De ambos modelos. Consíguelo. Y adelante. Dale like. Comparte. Y nos estamos viendo para la otra. Ahí te ves. Padre no. Arre.